hallar el punto de la recta x más 2y igual a 4 que está más cerca del punto 2,3 vamos a dibujar la recta y el punto para ver qué es lo que se quiere para dibujar la recta vamos a determinar dos puntos de la recta vamos a hacer x igual a 0 y a despejar y de aquí sería 0 más 2y igual a 4,2y igual a 4 este 2 se pasa a dividir al 4 y queda y igual a 4 medios que es 2 ahora y igual a 0 aquí sería 2 por 0 que es 0 queda x más 0 igual a 4 o sea x igual a 4 ya tenemos dos puntos de la recta nuestra recta pasa por el punto 0,2 y por el punto 4,0 sería esa ahora el punto 2,3 aquí está el 2 acá está el 3 en y aquí estaría el punto 2,3 hallar el punto de la recta o sea se pide un punto de esta recta que está más cerca de este punto cuál es el punto de la recta que está más cerca de este punto obviamente un punto por aquí estaría más retirado que un punto por acá entonces el punto que buscamos debe estar por acá imaginemos que el punto buscado es este no conocemos las coordenadas del punto no conocemos las coordenadas del punto vamos a llamarle al punto x,y donde x es la coordenada en el eje x y y es la coordenada en el eje y se quiere que que el punto este sea el que más cerca está de este o sea que esta distancia sea la menor posible lo que queremos hacer es encontrar para qué valores de las coordenadas x y y del punto en la recta la d toma el menor valor ya que entonces este punto es el que más cerca está de este ¿cómo se calcula d? la distancia entre dos puntos acuérdense que es una raíz cuadrada aquí pongo una suma de cuadrados aquí pongo la resta de las coordenadas en x de los puntos vamos a restar las coordenadas de este punto menos la de este sería x menos dos lo que va aquí y acá va la resta de las coordenadas en y sería y menos tres d aquí es una función que tiene dos variables x y y son coordenadas del punto de la recta por lo tanto están relacionadas por medio de la ecuación de la recta de aquí vamos a despejar una de las variables para expresar aquí la d en términos de una sola variable la variable más fácil de despejar de aquí es la x como queda la x si la despejo 2y que está sumando la paso a restar queda 4 menos 2y entonces d queda así en lugar de esta x pongo 4 menos 2y luego menos 2 y lo demás aquí la d quedó expresada en términos de una sola letra vamos a simplificar aquí 4 menos 2 es 2 vamos a poner aquí que es una d de y de una vez o sea la distancia es una función de y 4 menos 2 es 2 menos 2y al cuadrado aquí se puede desarrollar estos binomios al cuadrado y simplificar no lo vamos a hacer vamos a trabajar esto así ahora queremos encontrar cuáles son los valores de y para los que d se hace mínima para eso vamos a derivar d es la derivada de una raíz cuadrada es un cociente dos raíces abajo y arriba la derivada del subradical la derivada de este binomio al cuadrado es 2 por 2 menos 2y a la 1 por la derivada de 2 menos 2y que es menos 2 más ahora la derivada de esta potencia 2 por y menos 3 a la 1 por la derivada de y menos 3 que es 1 arriba se puede factorizar este 2 y este 2 y una vez factorizado el 2 se puede cancelar con este y una vez vamos a cancelar el 2 que se factorizaría con este 2 arriba vamos a desarrollar y a simplificar 2 por menos 2 es menos 4 menos 2y por menos 2 es más 4y y aquí queda más y menos 3 4y más y es 5y menos 4 menos 3 es menos 7 ya tenemos la derivada de D vamos a igualarla con 0 vamos a resolver esta ecuación es una fracción que es igual a 0 la fracción es 0 cuando el numerador es 0 y el denominador es distinto de 0 el numerador es 0 cuando la y vale ¿cuánto? es obvio que cuando la y vale 7 quintos 7 quintos si aquí pongo si aquí pongo 7 quintos en lugar de la y 7 quintos por 5 es 7 menos 7 es 0 y es igual a 7 quintos ahora el denominador debe ser distinto de 0 para este valor de y lo es pues el denominador es una raíz cuadrada es la raíz cuadrada de una suma de cuadrados la suma de cuadrados tiene tres posibilidades una que nos dé negativo eso no puede ser una suma de cuadrados no da negativo otra es que dé positivo eso sí puede ser una suma de cuadrados nos da positivo o nos puede dar positivo la otra posibilidad es que la suma de cuadrados nos dé 0 cuando pasa que la suma de cuadrados nos da 0 pues una suma de cuadrados o sea una suma de cantidades elevadas al cuadrado como se tiene aquí nos da 0 únicamente cuando se anulan al mismo tiempo o sea para los mismos valores de y los dos sumandos vamos a ver si eso ocurre aquí este sumando para qué valor de y se anula es obvio que este sumando se anula cuando y es igual a 1 porque entonces se tiene 2 menos 2 por 1 que es 2 menos 2 que es 0 0 al cuadrado 0 pero y igual a 1 no anula este sumando porque si el 1 lo pongo aquí en lugar de la y me queda 1 menos 3 que es menos 2 menos 2 al cuadrado es 4 entonces entonces a pesar de que y igual a 1 anula este sumando no es capaz de anular este ahora este sumando se anula para y igual a 3 porque 3 menos 3 es 0 0 al cuadrado es 0 pero y igual a 3 no anula este sumando véalo aquí 3 por menos 2 es menos 6 menos 6 más 2 es menos 4 menos 4 al cuadrado es 16 entonces quiere decir que los dos sumandos no se anulan para los mismos valores de y es la única posibilidad que tenían de dar un total de 0 pero no se da ese caso entonces esta suma de cuadrados no puede ser 0 no es 0 para ningún valor de y si no es 0 para ningún valor de y no es 0 para 7 quintos para este valor de y entonces si yo pusiera el 7 quintos aquí me daría un número distinto de 0 en el denominador de la derivada porque el subradical nos daría distinto de 0 y la raíz de un número distinto de 0 la raíz cuadrada de un número distinto de 0 nos daría un número distinto de 0 quiere decir que para este valor de y se anula el numerador pero no se anula el denominador ahora nos preguntamos este valor de y es un número crítico pues es un número crítico si d existe para este valor de y este valor de y se puede poner aquí y nos da un número se obtiene se obtiene un valor de d para este valor de y es obvio que al poner 7 quintos aquí se obtiene un número esta raíz cuadrada siempre es calculable porque la suma de cuadrados siempre nos resulta un número positivo ya vimos ahorita que esta suma de cuadrados que la misma que está acá no origina cero para ningún valor de y y tampoco una suma de cuadrados nos da negativo nunca da negativo quiere decir que la suma de cuadrados siempre da positivo en este caso y si da positivo la raíz cuadrada siempre se puede calcular para cualquier valor de y inclusive para este por lo tanto d de y existe para este valor de y quiere decir que ese valor de y es un número crítico es el único número crítico no hay números críticos que provengan de la no existencia de la derivada la derivada está aquí la única manera como esta derivada puede no existir es cuando el denominador se hace cero y el denominador se hace cero cuando el subradical se hace cero pero ahorita vimos que el subradical no puede ser cero o sea esta suma de cuadrados no puede ser cero quiere decir que el denominador de la derivada nunca se hace cero por lo tanto no hay valores de y para los que no exista la derivada quiere decir que este es el único número crítico 7 quintos vamos a aplicar el criterio de la primera derivada para el 7 quintos lo que vamos a hacer es tomar un valor de y menor que 7 quintos y otro mayor que 7 quintos y sustituirlos en la derivada para observar el signo un valor de y menor que 7 quintos es el cero que ocurre que ocurre si aquí pongo el cero arriba obtengo un número negativo o sea de prima de cero que signo tiene arriba obtengo acá un número negativo porque 5 por cero 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 menos 7 menos 7 y abajo la raíz cuadrada siempre origina números positivos entonces tengo un número negativo entre un número positivo lo cual nos da número negativo quiere decir que la derivada es negativa para valores de y menores que 7 quintos entonces la función es decreciente en el intervalo desde menos infinito hasta 7 quintos ahora un valor de y mayor que 7 quintos 7 quintos ¿cuánto es el decimal? 7 quintos es 5 quintos más 2 quintos 2 quintos es .4 sería entonces 1.4 un valor de y mayor que 1.4 es el 2 si el 2 lo pongo aquí en lugar de la y 5 por 2 es 10 10 menos 7 es 3 que es un número positivo y la raíz abajo siempre da números positivos quiere decir que tengo positivo entre positivo lo cual es positivo quiere decir que la derivada es positiva cuando se evalúa en y igual a 2 d' de 2 es positiva quiere decir que la función es creciente para valores de y desde 7 quintos hasta infinito positivo entonces en 7 quintos la función pasa de decreciente a creciente por lo tanto en 7 quintos se tiene un mínimo relativo o sea si hay un mínimo como esperábamos para d o sea si hay un menor valor de d para y igual a 7 quintos no nos piden el valor de d o sea la distancia no nos la piden nos piden las coordenadas del punto en la recta para el cual se tiene la menor distancia o sea que ese punto está más cerca del punto dado 2,3 para encontrar las coordenadas del punto pues veamos las coordenadas tienen x y y y aquí ya tenemos el valor de y nos falta x x se puede calcular con esto x sería 4 menos 2 por el valor de y ¿cuánto es esto? aquí es menos 2 por 7 es menos 14 quintos y aquí 4 son 4 por 5 20 quintos 20 quintos menos 14 quintos es 6 quintos 6 quintos es 5 quintos más 1 quinto o sea 1.2 entonces las coordenadas del punto buscado son estas esta y esta el punto sería 6 quintos coma es la coordenada en x 7 quintos que es la coordenada en y este es el punto buscado con esto se resuelve el problema ahora vamos a localizar este punto acá 6 quintos es 1.2 1.2 está aproximadamente aquí 7 quintos es 1.4 o sea punto sería aproximadamente este aquí dijimos es 6 quintos y acá 7 quintos este es el punto que es este pero aquí no sabíamos cuánto valía x y cuánto valía y ahora ya lo sabemos este punto es pues 6 quintos coma 7 quintos nosotros pensamos que el punto estaba acá este es el punto verdadero o sea esta línea nosotros la debimos trazar así de este punto a este pero no conocíamos este punto nos falta graficar vamos a graficar esta función la de d para eso vamos a hacer una tabla acá vamos a hacer una pequeña tabla y d de y aquí debo incluir entre los valores de y al 7 quintos que es 1.4 voy a empezar del 0 luego voy a dar el 1 luego el 7 quintos que es 1.4 luego el 2 luego el 3 vamos a ver si con esos valores de y basta los cálculos los voy a hacer con una calculadora estos valores de y los voy a introducir a la memoria y de la calculadora y voy a teclear también la expresión de la función para ir haciendo los cálculos para cada valor voy a introducir y igual a 0 en la memoria y de la calculadora 0 0 ch esta tecla y esta ahora tecleo la expresión de d raíz cuadrada abro paréntesis para poner el subradical abro otro paréntesis para poner este binomio luego 2 menos 2 para y alfa y cierro paréntesis elevo al cuadrado con x cuadrada más abro paréntesis para esta y alfa y menos 3 cierro paréntesis elevo al cuadrado el paréntesis que abrí para el subradical no es necesario que lo cierre ya que es lo último que queda por hacer al teclear la expresión no lo voy a cerrar igual 3.60 ahora el 1 1 lo pongo en la memoria y me voy a la función igual me da 2 1.4 1.78 este es el valor de d que hay para el número crítico o sea la distancia mínima no nos la pedían ahora el 2 el 3 es para ubicar mejor los puntos voy a poner una cuadrícula el punto 0 3.6 está aproximadamente aquí 1.2 1.4 1.78 1.4 estamos más o menos aquí 1.78 más o menos ahí 2 2.23 3.4 1.4 este punto tiene una coordenada en y y de 1.4 que es el número crítico 7 quintos acá su valor en d de y puede ver aquí es 1.78 y más números es la distancia mínima la menor distancia como para y igual a 7 quintos la derivada es 0 entonces para el punto correspondiente al 7 quintos hay una recta tangente horizontal a la gráfica de la función la gráfica va aproximadamente así ahorita dijimos que en y igual a 7 quintos la función d tiene un mínimo relativo pero obviamente para 7 quintos también se tiene un mínimo absoluto o sea este es el punto que está más abajo en la gráfica de la función que está más abajo que está más abajo es el punto de la función de la función Gracias por ver el video.